Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difíciles verlos Difíciles caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta y cuando era chiquitín Yo ya creía que las cosas eran fáciles Como ese que mi madre preocupada Se esperaba por darme todo lo que necesitaba Yo me doy cuenta que tanto así no es Porque a mi madre la veo cansada De trabajar por mi hermano y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y por ella la peleo hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difíciles verlos Difíciles caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta y cuando era chiquitín Yo creía que las cosas eran fáciles Como ese que mi madre preocupada Se esperaba por darme todo lo que necesitaba Yo me doy cuenta que tanto así no es Porque a mi madre la veo cansada De trabajar por mi hermano y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y por ella la peleo hasta el fin Por ella lucha hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difíciles verlos Difíciles caminarlos Y no encuentro la salida Yo sé que voy a volver A la casa donde nací Para poder volver a ver Para poder volver a ver A mi madre sentada allí Los caminos de la vida Los caminos de la vida Son lo que yo esperaba Lo que yo creía Lo que imaginaba Los caminos de la vida Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba No son lo que yo esperaba No son lo que yo esperaba Lo que yo esperaba No son lo que yo esperaba El ya me рекula